Hoy estamos grabando este video bajo la tormenta Laura, así que esperamos que nuestro sistema robusto de energía eléctrica no colapse. Esperemos que nos de tiempo. Yo espero grabar esta clase o este video sin falta de energía eléctrica. Si se va la energía eléctrica no voy a poder grabar el video. Si escuchan alguna tronada o algún ruido extraño ya saben que está lloviendo y está tronando bastante y esperemos que la energía eléctrica no se vaya. Bueno, como leyeron en el título de la clase, esto va a ser un video bien interesante. Cuando el cantante quiere ser el metrónomo. Esto es un tema bien interesante, bien sensitivo también. Pero es un tema que está bien cool y yo no quisiera solamente sentarme aquí a hablar con ustedes de lo que es el tema y decir mi opinión solamente y qué sé yo, sino que a mí me gustaría que este video fuera un video conversatorio, en donde ustedes puedan dejar sus comentarios aquí debajo del video, porque yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan sobre esto. Yo quiero saber su opinión y quiero ver de qué manera la podemos compartir. Está tronando. Bueno, yo lo que voy a hacer es que yo les voy a compartir mi opinión sobre este asunto de cuando los cantantes deciden establecer el tiempo o manejar el tiempo de la canción como ellos entienden. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a dividir a los músicos y a los cantantes en tres posiciones en específico, en tres categorías en específico en donde tanto los músicos como los cantantes comparten esa característica. Así que vamos a empezar por la primera primero, obviamente. La primera es cuando tanto el cantante como el músico tienen una noción bien clara de tiempo. Eso es cuando se establece un ritmo, se establece un patrón. Perdónenme, es que estoy haciendo cosas, estoy haciendo algo aquí, si me ven que estoy distraído viendo la computadora o algo, contestando el teléfono, pues que estoy trabajando. El primer punto, perdónenme, el primer punto es cuando el cantante y el músico tienen una noción bien establecida del tiempo. O sea, saben cuándo está el tiempo, dónde está la pulsación. Y eso es chévere, eso es bueno, muy cool, porque creamos tanto los músicos, en específico el baterista, creamos esta atmósfera de seguridad en el tiempo y el cantante le facilita el trabajo también a los músicos a la hora de tocar. Porque al él saber, ese cantante saber dónde está el tiempo y poder dirigirse y poder seguir el tiempo de manera bien estable, es muchísimo menos estresante para nosotros los músicos tener que establecer el tiempo porque el cantante está siguiendo el tiempo como es. Está la segunda categoría, que es el cantante que tiende a halar o a cantar detrás de la pulsación o detrás del beat. Y está el músico que lo sigue. Que eso también es un escenario bien común en los cantantes en donde por diversas razones, puede ser por motivos técnicos, que a lo mejor la respiración no le da, que trata de ser lo más preciso posible a la hora de pronunciar lo que está cantando y no le da tiempo. Pueden ser varias razones, pero existe ese tipo de cantante que se va hacia atrás o que hala la canción, lo que le llaman dragging, que hala la canción o está detrás del beat. Y entonces está el músico que lo sigue o que toca de igual manera. Está la tercera categoría, que es el músico o el cantante que se cree que todo el tiempo hay que cantar o tocar a 707 millas por hora. Dije éxito, ¿no? Está el cantante que todo, incluyendo baladas, puede ser la canción más lenta del mundo y quiere cantarla a las millas. Y está el músico que hace lo mismo, que corre las canciones y que toca la música bien rápido y se le hace bien difícil establecerse en el tiempo. Está tronando fuerte. Hubo como que un intento de que se iba a ir la energía eléctrica, pero gracias a Dios no se fue. Así que voy a aprovechar. Discúlpenme. Ahora yo voy a dar mi opinión sobre el tema, sobre el asunto. Yo entiendo, ¿verdad?, como baterista, que mi responsabilidad principal es establecer el tiempo, establecer la velocidad, la pulsación. Si comenzamos aquí, ahí tiene que quedarse hasta que termine. Podemos estar 10 minutos en este tempo y mi responsabilidad es que no importa lo que pase, yo tengo que mantenerme aquí de principio a fin. Porque esa es mi responsabilidad. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un músico, puede ser baterista, puede ser bajo, puede ser guitarra, el músico que sea. Cuando tenemos un músico que está exactamente locked down, o está establecido en el tiempo y está amarrado al tiempo, pues tenemos esta sensación de seguridad y tenemos esta sensación de paz. Porque podemos tocar bien y tocar en el tiempo como es, sin tener que estresarnos porque aquel está corriendo o el otro está más atrás, sino que está todo el mundo bien chévere. Y eso es bien agradable a la hora de tocar con otros músicos. El problema está cuando los músicos o adelantan o atrasan. ¿Y qué sucede? Que en el caso de los músicos eso se puede resolver con solamente tu mirar o avisarle a la persona. Tienes que establecerte. O de alguna manera, yo como baterista, establecer algún tipo de orden. ¿No? Puede ser que a lo mejor empiece a darle más duro al bombo para que ese músico escuche el bombo o aquel que está allá, sienta la pulsación un poquito más fuerte. Perdónenme. Y, pues de esa manera yo puedo establecer un orden. A lo mejor puede ser tocar un poco más duro, ¿verdad? Para que él escuche la firmeza y lo estable que está el tiempo. Claro, yo tengo que estar estable con el tiempo también. O sea que... Pero hay una solución a eso en ese momento. Para el músico que, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que yo soy el que está establecido. Y hasta en cierto punto yo estoy usando un click. Pues entonces yo tengo que establecer el tempo y yo tengo que establecer la organización para los demás músicos. ¿Ok? Y que todos estén exactamente conmigo. Y así es como se resuelve la situación de los músicos que adelanten o atrasen. La cosa está en el cantante que quiere ser el metrónomo. O que quiere establecer el tiempo de acuerdo a lo que él entiende. ¿Qué sucede? Y esta es mi opinión, obviamente. Así que... Pero antes de darle mi opinión, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, si no lo han hecho, y le den a la campanita para que reciban las notificaciones de cuando estamos subiendo contenido como este y discusiones como estas. Esto es bien cool. Esto no es solamente yo sentarme aquí y decirles todas las cosas, sino que ustedes también pueden aportar y dejar sus comentarios y sus opiniones debajo del video en los comentarios. ¿Ok? Y, por favor, si les gustó este video, aplasten esa mano que está así y denle like. Seguimos. Mi opinión sobre el cantante que está precisamente en tiempo con la música y precisamente en tiempo con lo que está sucediendo, ya sea porque está guiado por un click o un metrónomo, o porque simple y sencillamente tiene una noción bien clara de lo que es el tiempo y de lo que es el pulso. Pues, en esa situación no es tanto problema, porque entonces yo no tengo que verme estresado por mantener el orden con el restante de los músicos que quizás quieran seguir al cantante que está adelantando o atrasando, ¿no? Porque entienden que eso es lo que debe suceder. Y, pues, a mí me ayuda muchísimo y al restante de los músicos ayuda muchísimo el que ese cantante esté cantando precisamente con el click, o el metrónomo o la pulsación. ¿Qué sucede con el cantante que decide cantar la balada que se supone que sea en 60 BPMs y quiere cantarla en 230? Ahí es donde está la cosa chévere. Ahí es donde se pone la cosa bien cool. Porque, entonces ahí yo tengo que decidir qué es lo que vamos a hacer. A la hora de yo tener que decidir sobre eso, ¿verdad? Tomar la decisión de qué yo voy a hacer en ese momento. Yo me pongo en la posición del cantante y a la vez me pongo este pensamiento a la cabeza. Si nosotros, los músicos que estamos tocando en vivo, no estuviéramos ahí y ese cantante estuviera cantando con una pista y esa pista no puede ni atrasarse ni acelerarse, ¿cómo cantaría ese cantante? ¿Qué estaría haciendo ese cantante? ¿Estaría cantando más rápido de lo que va a la pista? ¿Estaría tratando de hacer que los músicos de la pista, que están grabados ya, toquen más rápido porque él quiere cantar más rápido? O más lento también porque está el que canta rápido y está el que canta lento. Así que, poniéndome en esa posición y pensando de esa manera, pues entonces yo digo, ok, el cantante tiene que obedecer, tiene que obedecer la pulsación que se está dando en esa pista. Si puede hacerlo de esa manera, si tiene la capacidad de hacerlo de esa manera, tiene la capacidad de hacerlo siguiendo a los músicos que tiene allí presentes en vivo. ¿Ok? Esa es mi manera de ver las cosas. No hay nada de distinto entre cantar con una pista o cantar con músicos en vivo. Y muchas veces los cantantes quieren manipular el tiempo de acuerdo a como a ellos les guste más o a su conveniencia. Volví a tronar. Volví a tronar y yo espero que no se vaya la luz. Desean, ¿verdad? O quieren o entienden que porque tienen músicos en vivo, pueden manipular el tempo, pueden manipular la pulsación a como ellos quieren. Y no necesariamente eso es así. Y menos cuando los músicos están usando metrónomos. Como de igual manera, hay cantantes y hay situaciones, y hablo por experiencia, en donde se acaba la canción pero el cantante quiere volver otra vez a cantar la canción o quiere cantarla más rápido. Esas son situaciones en donde el momento dicta cómo se va a fluir. Y ya eso es un tema completamente distinto. Y ya ahí pues entonces la cosa puede ser más flexible. Ya hay una comunicación entre los músicos porque ya sabemos que vamos para otro sitio. En ese sentido, pues, no hay tanto problema. Pero, si es una canción que ya está establecida y ya es una canción que ya se sabe para dónde va, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que suceder, el cantante tiene que incluirse en eso. Si el cantante puede seguir una pista, puede seguir a los músicos en vivo. Así que déjenme sus opiniones, déjenme sus comentarios, por favor. A mí me encantaría saber qué ustedes opinan sobre este tema porque yo sé que hay muchas opiniones, diversas opiniones. Muchas pueden ser en acorde con mi opinión, otras pueden ser nada en acorde con lo que yo digo. Pero eso es lo interesante del asunto, que podemos diferir en opiniones y podemos compartir. Así que, JavierApontePR.com para cualquier tipo de duda o pregunta. Acuérdense, como les dije ahorita, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle like, denle la campanita para que reciban las notificaciones de cuando estamos subiendo contenido como este. ¿Está bien? Pórtense bien. ¡No se fue la luz! Pude hacer la clase completa. Los veo en la próxima. Cuídense y pórtense bien.